¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Manos arriba, arriba, arriba! ¡En la cinturita! Donde antes estuvo la cintura ¡Listas! ¡Sí, acabó la música! ¡Un aplauso para la que perdió! ¡Para que no llore! ¡Para el castigo! ¡Chiste, adivinanza! ¡Canta o baila! ¡Ella quiere bailar! ¡Reggaetón, cumbia, polca! ¡Cumbia! ¡Ahí va DJ! ¡No hombre, DJ bien rapidote, bien lindo! ¡Allá, ella va a bailar! ¡Sola con la bebé! ¡Sí, con la bebé! ¡Qué chula! ¡Viene bien linda y hermosa la bebé! ¡Ella paga castigo y baila! ¡Ah! ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Y todos aplaudiendo! ¡Sola! 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 ¡Márcala! 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 ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Eh! 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 ¡Vuelta! ¡Qué latina! 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 ¡ Música Lista, no se van a hacer trampa Bueno, sigan trampados, se pueden robar la silla Si quieren Dale, dale, súbele Súbele, DJ Eso A ver, todos están aplaudiendo Eh, eh Más rápido, rápido Eh, 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 eh Baila, bebé, baila Sola, sola Eh, eh A otro lado, al otro lado Listo Ganó, ganó, ganó Y ella perdió Fuerte el aplauso para que no se enoje Chiste, adivinanza Canta, baila, reclama, recita O qué quiere ser Adivinanza Una adivinanza Ella cuenta una adivinanza Así Chiquito como un ratón Cuida la casa Como un león Oh, bravo El niño se la supo Qué lindo Muchas gracias, mi reina Qué bonito Ay, qué inteligente Lo voy a llamar a todos los shows Pásame su teléfono Queda solo una silla Vamos a hacer este empate De una forma diferente Salen, vengan Una de este lado Y la otra de este lado Por favor, chicas Ahí, espérame tantito, bebé Vamos a pasar, por favor A la festejada De esta bonita tarde A la bonita Nayeli Fuerte el aplauso Nayeli Y a su hermosa bebé Vamos a sentar allá Nayeli Y le vamos a dar Un masaje en la pancita Primero va a pasar una chica Y luego la otra Y la que le baile más padre Con aplausos del público Vamos a saber Quién gana el viaje a Cancún Acompañadas por Gabriel Sonto Sale Póngale crema, mija También pueden hacerle Gelatina, gelatina Para relajar a la bebé Viene la primer participante Ella Baila Así Aplausos Masaje en la pancita Masaje en la pancita Ay, 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 ay Sí, sí, sí A banco, a banco A banco, a banco, a banco Ey, 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 ey Gelatina, gelatina Gelatina, gelatina, gelatina Gelatina, gelatina, gelatina La que sigue La que sigue Palmas, palmas Masaje en la pancita Masaje en la pancita Ey, 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 ey Que latina Que latina Que latina, que latina Que latina, que latina Arriba, arriba Una adelante y una atrás Las dos, las dos Una adelante y una atrás Arriba, arriba 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 Arriba, arriba Tremecito, tremecito, tremecito Una adelante y una atrás Una adelante y una atrás Caminando, caminando Santuín, Santuín Ahí Apládales, apládales Eh, 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 eh Santuín, Santuín Una adelante y una atrás Eh, 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 eh Avance, avance, avance Para atrás, atrás, atrás Vuelta, vuelta, vuelta Gelatina, gelatina Gelatina, gelatina Gelatina, gelatina, gelatina Gelatina, gelatina, gelatina Fuerte el aplauso para ellas Bravo Bravo, bravo, bravo Ya se puede sentar mi reina No le voy a dar algo Cualquier cosa que sienta Infórmenos, infórmenoslo inmediatamente Por favor Muy bien Grábame Quiero aplausos Conras, gritos, gritos A sus favoritas ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale gritar? Bravo Aplausos Para la participante Número uno Bravo, bravo, bravo Para la participante Número dos Está en porra Aplausos Para la número uno Para la dos No me queda claro Para la uno Para la dos Para la dos Dos Uno Dos Ya La interrumpió La secretaria de Gobernación Que va a pedir la de estos concursos Me va a decir ¿Quién ganó? O es un empate La festejada Es un empate La cosa buena Tancó Un fuerte aplauso Gracias por participar ¡Bravo!